Con la finalidad de que puedan continuar sus estudios, las autoridades del Estado de México dieron a conocer la convocatoria para que los estudiantes de educación básica hasta el nivel superior que tengan alguna discapacidad puedan solicitar una beca por 800 pesos. Esta convocatoria está dirigida a los estudiantes que tengan cualquier tipo de discapacidad, que padezcan cáncer, diabetes o VIH. Una de las ventajas es que pueden solicitarla tanto estudiantes de escuelas públicas como privadas, siempre y cuando su familia tenga ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Los requisitos para que puedas hacer la solicitud de la beca que lleva por nombre Familias Fuertes por la Educación son Acreditar su discapacidad y que cursen sus estudios actualmente. Ser parte de una familia de escasos recursos. Vivir en el Estado de México. No recibir cualquier otro apoyo similar por parte del Estado o una institución privada. Acreditar diagnóstico médico y éste debe llevar los siguientes datos. Datos generales del estudiante. Diagnóstico clínico especificando la discapacidad. Y datos del médico con su cédula profesional. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!